Música Luca, John de Luisa, nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció este miércoles que dará un especial énfasis al trabajo de las selecciones nacionales. El principal objetivo de Federaciones Deportivo y el trabajo de Guillermo Cantú y su equipo será fundamental en la preparación de las selecciones nacionales y el apoyo de la Liga MX en decisiones de tipo deportivo, dijo al presentar a su director general deportivo. Presentación de los nuevos dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol, ya media en las oficinas de la Federación, en Toluca, dentro de México. De Luisa dijo tener un sólido equipo de colaboradores y habló de hacer labor de conjunto para salir adelante con prioridad en varios puntos, entre ellos dar continuidad a lo que se hizo bien en las anteriores administraciones. Trabajar de forma coordinada pero con nuestro gran socio, la Liga MX, fortaleciendo la industria y apoyando el desarrollo de la materia prima que son nuestros jugadores, nuestros cuerpos técnicos y nuestros árbitros, dijo el directivo al enunciar otra de las metas en su administración. Guillermo Cantú será el nuevo director general deportivo y se enfocará en el principal objetivo que es el deporte, además del apoyo en la Liga MX. John de Luisa, FMXFUT, arroba FMF, 25 de julio de 2018 de Luisa habló de preparar al fútbol mexicano para capitalizar de la mejor manera posible las oportunidades que se generarán bajo el contexto de ser México una de las tres sedes del Mundial del 2026. Y se refirió a la importancia de consolidar la activa participación internacional de la federación aprovechando las buenas relaciones con Estados Unidos y Canadá. Los nuevos directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, Jan Media, el nuevo presidente, prometió reconocer las equivocaciones y aprender de los errores para no repetirlos y reveló tener en mente el compromiso con la afición a la cual, enfatizó, debe el trabajo diario. John de Luisa durante su presentación como presidente de la FMXFUT, Jan Media y John de Luisa recordó que sólo México y Brasil se han clasificado a la fase de los 16 mejores en cada una de las copas del mundo de fútbol desde 1994 y elogió el trabajo para lograr esa estabilidad. Aunque mencionó el propósito de trabajar para que a corto plazo México pueda llegar a los cuartos de final en una copa del mundo. El estado del fútbol mexicano es bueno y sólido. Hay un gran compromiso de empresa e individual que comprometen su capital para que el fútbol sea cada vez más profesional, agregó. Este es un grupo de expertos y trabajaremos como equipo teniendo en mente los siguientes puntos, apoyar y dar continuidad lo que se ha venido haciendo en la FMF. Preparar al fútbol para capitalizar todas las oportunidades de cara al Mundial 2026. John de Luisa, FMXFUT, arroba FMF. 25 de julio de 2018 la Federación Mexicana de Fútbol dejó clara hoy su postura de mantener una estrecha relación con el Comité Olímpico Mexicano para representar al país en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Olímpicos. Nuestro objetivo principal son los cuatro años del ciclo que se llama Qatar y debemos hacer lo que esté en nuestras manos para que sea el mejor Mundial posible, dijo en referencia a la Copa del Mundo de 2022. El nuevo jerarca del fútbol mexicano dejó claro que las decisiones de ese deporte las tomará una asamblea de dueños, la misma que lo eligió por votación unánime, en referencia a una interrogante sobre si alguna empresa de televisión tomará decisiones relacionadas con el equipo nacional. En esta nota, Fútbol John de Luisa presentación Presidente Federación Mexicana de Fútbol.